hola hola mis chicas y mis chicos muy buenos días una vez más por aquí andamos con todos los poderes ya saben mis chicas esté trabajando durísimo para ganarme sus likes para ganarme su suscripción por favor mis chicas si no están suscritos al canal suscríbase en compartan mis vídeos para que más personas pues se unan a esta súper familia de cuponeras latinas vámonos con toda esa actitud este estamos ya así a puertitas de los 100 mil suscriptores este al principio cuando empecé a hacer los vídeos e iba subiendo de suscriptores al principio yo sabía decir no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer pero pues ahora realmente sí lo creo sí lo creo porque pues mi trabajo mis chicas es diario todos los días yo trato de subirles contenido con mucho amor este a veces por ahí se me va el avión como nos reíamos el otro día con clavo que estaba en su en su live le decía que ella decía se me van las cabras le digo a mí a mí se me va todo el arca completa de noé por ahí las cabras los conejos y todo eso pero son gajes del oficio no soy perfecta ni tampoco pretendo serlo quiero este aprender con ustedes también como dicen pues de los errores se aprende si no nos equivocamos no aprenderíamos nada verdad pero pues bueno una vez más estoy aquí en la tienda de CVS porque quiero realizar una oferta por aquí y le quiero dar gracias a mi cami bella bella bellísima mi camila nos estuvo compartiendo ella es una moderadora de mi de mi grupo en facebook estamos como cupones gratis en facebook y pues ella nos compartió una oferta que realizó aquí en la tienda de CVS y la verdad ahorita necesito estos productos porque este voy a hacer unos business por ahí entonces estoy tratando de hacer ofertas de cosméticos y esta oferta se me hizo buena si ustedes tienen más cupones pues vámonos yo voy a hacer esta oferta con estos productos la oferta de la que les estoy hablando es esta oferta de aquí que dice gasta la cantidad de 25 dólares y recibes 10 dólares en un extra box califican los productos de los on all me is este si o me y los revlo si o me y los revlo acá aquí está la oferta es esta de aquí entonces este lo que yo voy a estar haciendo en esta compra yo voy a estar gastando la cantidad pues de 25 dólares para que me den los 10 dólares en extra box adicionalmente en esta oferta de aquí estoy tratando de tapar a la gente que pasa en esta oferta de aquí está un especial compras uno y recibes el otro a 50 por ciento de descuento entonces pues bueno es lo que yo voy a estar haciendo ahorita en esta compra este tratando de agregar varios productos por aquí quería hacer otra oferta también de los productos de los como se llama de los de los cover gear pero se me hace que esa oferta me queda me queda un poquito elevada a mí porque no tengo no tengo más cupones de la máquina roja entonces creo que la voy a dejar pasar es una oferta de compras dos y te dan 7 dólares en extra box entonces no tengo más cupones de la máquina roja entonces no me queda bien me queda pagar y usualmente los productos de cover gear se sacan gratis entonces pues por los revlon sí sí puedo pagar pero por los de los cover gear no así que pues bueno vámonos a buscar los productos que queremos comprar recuerden aquí que la meta es gastar 25 dólares no importa los productos que ustedes compren depende ya de lo que ustedes necesiten agregar ok bueno como les digo miren aquí está la oferta gastas 25 recibes 10 límite de la oferta 6 veces eso quiere decir que si tú gastas 25 te dan 10 si tú gastas 50 te dan 20 si tú gastas 75 te dan 30 y así sucesivamente hasta completar la oferta 6 veces en esta ocasión yo me voy a estar llevando estas máscaras de pestañas aunque no voy a llevar estas máscaras de pestañas aquí en mi tienda cuestan 6 dólares con 20 29 centavos yo quería todas waterproof pero no hay que no importa entonces bueno por aquí este voy a estar agregando ahí viene la magia déjenme sacar mis cuponcitos que los tengo por aquí estos los deje separados porque si no miren venían preparados para los de los cobre que pero dije ya no voy a estar esté dando lo que viene siendo tres cupones de tres dólares de acop de revlon esos cupones salieron en los incursos de este fin de semana tengo este cupón de aquí de 5 en 30 bueno mis chicas les voy a dejar por aquí nuevamente la matemática ya que en el vídeo no les mostré que agarré estas a otra máscara de pestañas adicional porque pensé que había visto 44 de estas de aquí que les mostré a en el clip anterior pero no solamente habían tres entonces lo que fue que hice fue que compré una de 10 punto cuánto cuánto fue 10 punto 29 más otra de 10 punto 29 pero esa me salió a mitad de precio entonces esa mala cobraron 10 punto 29 dividido para dos me la cobraron a 5 14 entonces 10 punto 29 hay 10 punto 29 más más otra máscara de pestañas que me la cobraron por el precio de 4.79 que fue la que no no les enseñe este porque termina agarrando esa y solamente en el en el clip se están viendo solamente las tres pero en este también agarré esta de aquí para completar los 30 dólares bueno para sí para completar los 30 dólares porque necesitaba gastar 30 para que se me descuente el cupón que les indique ok entonces ahí está esa me costó 9.59 esa me la cobraron a mitad de precio entonces 10.29 más 5.14 más 10.29 más 4.79 30.51 ahí yo este resté la cantidad de a lo que fueron a 3.69 12 dólares en cupones dejándome esta compra por 18.51 menos el cupón de la máquina roja de 5 en 30 esta compra me queda por 13.51 menos 10 dólares del extra box que me regresaron me queda en 3 dólares con 51 centavos ok 10 dólares con 51 centavos al fin del día me van a regresar 3 dólares en un extra box dejándome esta compra por 51 centavos si lo dividimos para los a cuatro productos me quedan en 12 centavos cada uno así que una excelente excelente compra por aquí así que por aquí ya les dejo las matemáticas así que pues bueno continuemos con el vídeo bueno por aquí les dejo la imagen de los cuatro productos que compré como les dije utilice el cupón de la máquina roja de 5 en 30 y cuatro cupones de 3 dólares de revlon bueno mis chicas este el día de ayer yo les compartí unas ofertas de la tienda de cbs de productos con el 75 por ciento de descuento y adivinen que este la manager de la tienda me dejó saber que ahorita ya estaban marcando los productos aquí en la tienda porque pues me vio que estaba haciendo aquí el vídeo y mi hijo mira este estamos marcando unos productos con 75 por ciento de descuento 20 para acá ver yo dije que será y ámonos mis chicas ahí está ahorita todavía arreglando un poquito de cosas y les voy a mostrar cuáles son las cosas que tienen al 75 por ciento de descuento de verdad está buenísimo buenísimo sólo que está ahí está ahí todavía arreglando las cosas entonces estoy esperando hay un ratito que pues que me deje un espaciosito libre para yo poder mostrarles todas las cosas que tienen al 75 por ciento de descuento ahorita quiero me interesó una máquina que está ahí y pues se ve interesante se ve a hay uno como es hay un hay un hay uno como espejo también entonces estoy bien emocionada así que venga si vámonos ya parece que se va a mover así que pues bueno vámonos bueno miren aquí están este son estos productos de aquí miren está buena 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 la cosa ayer les mostré cosas del hogar pero yo no sabía que también habían estas cositas de aquí y pues miren cuesta el precio regular 33 dólares con 99 centavos centavos y ahorita está por 8 dólares con 49 centavos es este espejo creo que trae una como luz y hace pues también el rostro súper grande ok miren ahí está entonces dice que es la reflexión led light colección y pues bueno está esta marca de con él es buena chicos es buena 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 está este otro que me llamó muchísimo la atención y que les digo que pues estoy que lo compro no lo compro que lo compro no lo compro es esta máquina de aquí es una máquina para como se llama para como se dice esto para para se me va el avión planchar la ropa pues para que la ropa nos quede planchada con vapor no sé qué tan buena sea esta también está con el 75% de descuento 999 precio original 40 dólares yo no sé yo no sé si será buena si será buena si no esté déjenme saber estoy bien tentada a comprarme la no sé no sé no sé no sé no sé estoy híjole como que sí como que no bueno por acá aquí no sé que parece que había una secadora de estas de esta marca también con el 75% de descuento miren está este otro 75% descuento 7 dólares con 24 centavos precio regular 28 con 99 está este de aquí que parece que este bueno yo lo he visto en televisión y les voy a contar lo que he visto este de aquí es una máquina que te corta el pelo dañado o sea tú metes por aquí tu cabello y esta máquina como que te empieza a cortar todo el horquillado del cabello así parece que es o es el estilizador dice que es tres en uno bueno yo no sé parece que es de esa máquina parece que no será no será o será cepillo de secar no ya estoy equivocada creo que es de secar el cabello verdad vamos a ver por aquí miren bueno y déjenme en los comentarios que ya me puso la duda por aquí si parece que es para estirar el cabello bueno ahí está como les digo esta de aquí también me llama muchísimo la atención esta de acá miren por acá tenían otra también al 75 está al 50 no sé qué sería esa de ahí pero también está esta dice que está al 50% de descuento la vamos a escanear a ver qué porque no sé si las que digan 50 estén ya al 75 o todavía estén al 50% de descuento entonces esta vamos a escanearla a ver qué nos sale y este bueno no agarramos el espejo y cuál más estaba el 50 quiero ver algo más que esté al 50 aquí había pero no sé qué sería bueno voy a estar aquí la voy a poner aquí porque siempre me pasa que yo estoy ahí elevada y luego viene alguien y pum me gano todo entonces no quiero pasar por eso de nuevo vamos a escanear esta de aquí para ver el precio ok mis chicas vamos a ver el precio de esta ok ahí está esta está 9.99 si está con el 50% de descuento entonces si están bien marcados los precios entonces pues bueno déjenme saber en los comentarios ahí cuál me llevo me llevaré el espejo o me llevaré esa de planchar porque realmente si estoy bien interesada en estas en estas maquinitas pero pues necesito su opinión también ayúdenme ahí para ver cuál me recomiendan ustedes o si ustedes probaron alguna de estas maquinitas pues también déjenme saber ok así que pues bueno ahorita vamos a apagarlas lo que viene siendo los lo de Revlon y vamos a ver cómo nos queda esta oferta bueno mis chicas aquí están los Revlon ahí está la de 10.29, 10.29, 10.29 y aquí está una de 9 dólares con 59 centavos recuerden que es compras una y te llevas otra gratis compras una y te llevas la otra a mitad de precio compras una y te llevas la otra a mitad de precio obviamente aquí la de mitad de precio y va a ser la más económica entonces aquí estuve utilizando un cupón de 3, de 3, de 3 y de 3 agregue el cupón de 5 en 30 en Cosmetic of Revlon me quedó un total a pagar de 0 dólares 0 centavos recuerden que aquí voy a estar recibiendo 13 dólares en una charla 10 dólares por haber gastado la cantidad de 25 dólares y voy a estar recibiendo lo que viene siendo este 3 dólares de parte del club de la belleza así que pues bueno yo súper contenta con esta compra espero que ustedes la puedan realizar si tienen más cupones de la máquina roja pues traten de meterlos por aquí para que esta compra les quede muchísimo mejor pero realmente a mí me gustó bastante aquí están todos los productos que compré esta fue la que les dije que no les mostré en el videíto cuando estaba agarrando y pues para que ustedes tengan en cuenta esta de aquí ok esta es la más económica de 9 dólares con 10 dólares con 59 centavos porque pensé agarrar 4 de estas pero pues no hubo la cuarta así que tuve que reemplazarla pero igual la compra nos quedó súper súper bien así que pues bueno mis chicas y mis chicos eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho activan la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video y pues bueno ahora si me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye